Bienvenido a la entrega de la cosecha del mes de esta semana con ciruelas, traído a ustedes por CLA. Tenemos seis mercados agricultores aquí en Los Ángeles. Soy Krista y quiero compartir algunos consejitos sobre las ciruelas contigo. Las ciruelas son una fruta antigua con más de 140 variedades, aunque sólo alrededor de 20 están disponibles en los mercados tradicionales. Las variedades menos conocidas se encuentran en los mercados de agricultores. Un árbol maduro puede producir 300 libras de fruta en un año y las ciruelas se cultivan en todos los continentes con la excepción de Antártica. Una taza de ciruelas en rodajas, aproximadamente tres ciruelas medianas, proporciona una excelente fuente de vitamina C. La vitamina C es más conocida por su papel en el aumento de nuestra inmunidad. ¿Pero sabías que también nos ayuda a absorber el hierro? Cuando comes frutas ricas en vitamina C, con comidas ricas en hierro como carne o verduras de hoja verde, ayuda a tu cuerpo a absorber más hierro. Las ciruelas también tienen fibra soluble, un tipo de fibra conocida para reducir el colesterol dañino. Hoy vamos a hacer una mermelada fácil en el congelador, sin usar pectina, que generalmente se usa como espesante para las recetas tradicionales de mermelada. Esto va a uno, permitirle disfrutar de su mermelada de ciruela rápidamente, y dos, sea rápido y simple, sin procesos de enlatado, baños de agua, y con menos desorden. Hacer mermeladas es una excelente manera de saborear deliciosos sabores de verano hasta bien entrada al invierno. Primero, pongan dos platos en el congelador. Luego, necesitarás aproximadamente cinco tazas de ciruelas picadas. Puedes dejar la cáscara, pero asegúrate de sacar el hueso. Agregue la ralladura y el jugo de medio limón. Con cuidado, mézclelos con dos y media tazas de azúcar. Si tienes tiempo, puedes poner la mezcla en el refrigerador durante la noche para que se vuelva más jugosa. Si no, puede pasar al siguiente paso, y poner la mezcla en una cacerola ancha a fuego medio. Cocina a fuego lento hasta que el azúcar se disuelva. Luego, suba el fuego hasta que la mezcla esté hirviendo. Revuelva con frecuencia para que no se queme. Mientras revuelvas, también aplasta un poco la fruta. Se formará espuma y se expandirá un poco a medida de que se cocina. Esto es normal. Luego comenzará a verse más espeso, como un jarabe. Esto llevará de 10 a 15 minutos. Quita la cacerola del fuego mientras hace el próximo paso. Saca su primer plato congelado y póngale una cucharada de mermelada. Vuelve a colocar su plato en el congelador por dos minutos. Para verificar que la mezcla está lo suficiente gelatinosa, incline el plato mientras pasa su dedo por la mezcla. Cuando pase un dedo por él, debe quedar una línea. Si está gelatinosa, la mermelada no se deslazará si inclina el plato. Si no pasó la prueba, vuelva a colocar la cacerola en la estufa y hierva unos 3 minutos más. Repita la prueba de agregar mermelada al plato congelado, pasando su dedo a través de la mermelada tantas veces que sea necesario hasta que la línea no se deslice cuando incline el plato frío. Una vez que la mermelada esté gelatinosa, viértala en frascos o recipientes de plástico para mantenerla en el refrigerador por dos meses o en el congelador por hasta seis meses. Espero que hayas disfrutado de los divertidos consejos y la receta deliciosa de esta semana. Nos vemos para la entrega de la cosecha de la próxima semana. Hasta entonces, disfrute de su deliciosa mermelada y espero verlo pronto en el Mercado de Agricultores.